Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento de la comuna de Estación Central Nuevo, recién entregado, con vista despejada a Poniente. Es tipo estudio. Tiene piso de porcelanato, un amplio closet por acá. La conexión a la lavadora, la cocina está totalmente equipada y amoglada. Y por aquí tiene el baño. Con Cháhuay. Por acá.